Hola, bienvenidos nuevamente a los tics con Claudia, mi nombre es Claudia Caicedo presentando de la bahía más hermosa de América desde el restaurante Pan American. El día de hoy les voy a traer unos tics bastante interesantes para la salud, la belleza, para la nutrición, para mantenerse en forma. Y a mi lado se encuentra la Marina de la ciudad de Santa Marta, donde también se hacen varios eventos culturales y turísticos de la ciudad. Digo que ustedes no solo se pueden morir por ahogarse en el mar, en la piscina o en el río, no, también pueden fallecer por tomar mucha agua. ¿Qué quiero decir con esto? O bueno, ¿cómo así? Si el agua es saludable para mantenerse en forma, para hidratar la piel, para mantenerla linda. Sí, es verdad, pero resulta que no todas las personas podemos tomar la misma cantidad diaria de agua. Resulta que yo me puedo tomar tres vasos al día, en la mañana, en la tarde, en la noche, pero ustedes se pueden tomar de pronto cinco, ocho. Mejor consulten a su médico o a su nutricionista a ver realmente cuántos vasos de agua se pueden tomar. Porque si no, puede pasar que se embuchan así como los pajaritos que tienen el buche, entonces se les inflama el estómago, se llenan todo el cuerpo y la cabeza de agua y se pueden morir. Lo digo porque han habido casos de muerte por tomar mucha agua. Así que los dejo con este tic de tomar excesiva agua para que se den cuenta que es verdad. Beber poca agua es malísimo para nuestro cuerpo porque no se eliminan bien las toxinas, pero beber mucha agua también es malo. Para que os hagáis una idea, si nosotros bebemos más agua de la que nuestros riñones pueden filtrar, automáticamente los niveles de sodio, potasio y cloro de la sangre bajarían a unos niveles muy peligrosos. Aparte de que beber demasiada agua podría ocasionar una inflamación del cerebro. No obstante, quiero transmitir un mensaje de tranquilidad porque cuando digo mucha agua me refiero a lo mejor a beberse dos botellas de litro y medio de golpe. Entonces sí estaríais ocasionando un problema. Esto solo sirve para personas que beben demasiada agua, para casos extremos. No estéis tan tranquilos porque beber demasiada agua, beber más de 5 litros al día, es totalmente perjudicial para nuestro cuerpo. Y yo mejor los invito a que se tome un jugo natural en vez de estar tomando tanta agua durante el día. Les tengo un tics de un jugo natural con varios vegetales y frutas para limpiar el colon, para limpiar el organismo, para una dieta balanceada. Así que no se muevan que nos vamos con un tics de un jugo natural para belleza. Hoy les traigo una rica receta. Este es un jugo para limpiar el colon, para perder peso, para purgarse o para sentirse muy bien. Así que es un jugo delicioso, muy rico y muy saludable. La piña es muy saludable y muy nutriciosa. A poca en calorías también es muy refrescante. Las calorías que la piña posee son negativas. Es saciante por su alto contenido de agua que tiene. Es una fruta muy rica que tienen que comerla por lo menos dos veces a la semana. Un vaso de jugo de piña es lo suficiente de vitamina C que nuestro cuerpo necesita. Y a veces los doctores recomiendan hasta dos vasos de piña para que nos dé toda la vitamina C, el cual nos ayuda a proteger nuestro cuerpo porque pelea enfermedades infecciosas, enfermedades cancerosas y también nos limpia. Y vamos a usar un pepino. El pepino es rico, rico. También muy saludable. Ayuda a adelgazar y ayuda a eliminar agua de las células cuando tenemos el proceso metabólico. También ayuda a producir muchas vitaminas y minerales y nos ayuda a quemar la grasa. Reduce el índice de la masa corporal y es rica en proteínas. Y también nos ayuda a desarrollar nuestros músculos. Y la misma vez a la pérdida de peso. Tiene fibra en la cáscara. Así que este jugo tiene que llevar pepino para que sepa rico. El pepino es refrescante, tiene efectos purificadores y nos ayuda a limpiar el intestino o el colon. También tiene mucha vitamina C y cero grasa. También es muy desintoxicador porque nos ayuda a limpiar nuestro organismo. Y la manzana siempre tenemos que usarla. ¿Por qué? Porque tiene mucha fibra. ¡Gracias! ¡Gracias!